Damos paso a la zona deportiva y Zulangi Bustos nos tiene preparado el balance de lo que fue la Pony Fútbol. En nuestra sección de deportes del día de hoy vamos a hablar con Raúl Pico, quien es el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes en Soacha. Él nos dará un balance general de lo que estuvimos viendo las semanas pasadas de lo que fue el Festival de Pony Fútbol. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, balance muy positivo. La participación de aproximadamente 700 niños y niñas de todo el municipio de Soacha. Reunidos en clubes deportivos, los equipos del Instituto de Deportes y de la Fundación Tiempo de Juegos. Se desarrollaron las competencias durante 15 días en el Polideportivo Compartir y donde vivimos también la gran final en el Estadio Municipal. Los equipos campeones en la rama femenina que fue el equipo del Instituto de Deportes y en la rama masculina el equipo del Club Libertad Fútbol Club nos representarán en la gran final de la Pony Fútbol en el mes de octubre. Bueno, y precisamente es un torneo que viene anualmente. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? Bueno, digamos que la Pony Fútbol se ha convertido en un gran semillero y también en un importante espacio para todos los niños practicantes del fútbol de estas edades. El objetivo que nos hemos trazado es que un equipo del municipio de Soacha pueda llegar a la gran final de este gran torneo que es en la ciudad de Medellín. El año pasado tuvimos la oportunidad con el equipo femenino de estar disputando las finales en la fase departamental, pero esperamos que muy pronto un equipo del municipio pueda representarnos en esa fase nacional. Bueno, en el torneo de Medellín, la gran final, aproximadamente, ¿cuántos equipos van a estar en ese lugar? Bueno, allá se convocan equipos de todo el país. La Pony Fútbol se desarrolla en las fases municipales como las que vimos recientemente. Tenemos también las fases zonales departamentales, las fases finales departamentales y ya la gran fase, la final nacional que es en la ciudad de Medellín, pero allá se convocan equipos de todo el país. Bueno, y alarguemos también una invitación a aquellos deportistas que quizás aún no están en ningún club. Bueno, la invitación del Instituto de Recreación y Deportes de Soacha a toda la comunidad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es a que también participen de todos los programas, de toda la oferta institucional. Tenemos programas dirigidos a las madres gestantes y lactantes, programas dirigidos a la primera infancia por medio de la estrategia de exploración motora, programas también dirigidos a los niños, a los jóvenes por medio de nuestras escuelas de formación deportiva, programas dirigidos a la población diversamente hábil, a los adultos mayores, también que participen de nuestra ciclovía los días domingos y festivos y también de todos nuestros puntos de actividad física que los estamos desarrollando durante toda la semana. ¡Gracias!